Oye, y luego la visita de ayer al programa hoy, pues se volvió todo un escándalo porque mucha gente dice que Andrea Legarreta humilló a los habitantes del Team Infierno, sobre todo a Poncho y a Sergio Mayer. Y es que hubo varios momentos incómodos a lo largo de la transmisión de hoy, como aquí que estamos viendo que ella le agarra la pierna a Wendy y le dice, ay, es que para qué no le quiten el dinero a mi Wendy, ¿no? Porque el Poncho decía, no, pues yo voy a hacer más dinero, que no sé qué le dice. Ay, qué bueno que te vaya muy bien, mi vida, mi cielo, para que no le quite su lanita a Wendy, ¿no? Tiene razón. Ajá. Salieron bien quemados de eso, ¿no? Pero fíjate que les aventó muchos comentarios y esto parece que provocó el enojo de ambos. Terminaron enojadísimos. Terminaron ya entonces del foro. O sea, Mayer de repente ya no cerró en las demás dinámicas. Poncho creo que solamente estuvo hasta este juego del basta. O sea, como que no les pareció lo que les estaba comentando Andrea Legarreta. Ahora, lo que sucede es que Andrea, pues ya ha ganado un derecho de piso en ese programa durante tantos años. Es la reina de ese programa. Y no se calla nada. O sea, ya Andrea entendió la posición en la que está, ¿no? Que a la gente le encanta verla ahí, que no la van a cambiar por simplemente decir una verdad. Porque antes siento que era como muy políticamente correcto, si todo era bonito y ahí. Todo está perfecto. Pero ahora mira. Betty González dice, Alex Nicolás es actor. En Perú hizo dos o tres telenovelas. Bueno, cuando le preguntan, él dice, soy, soy este, ¿cómo se llama? Pues no se considera conductor. ¿Conductor? Ajá. Y ya estudió en el CEA, dice Betty. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Betty? En qué momento. Después de Guerreros, puede ser. A lo mejor. Saludos desde Costa Rica, Alexito y a mi crush, el guapo producer. Por cierto, muy buena la recomendación de La Mata Viejitas por Netflix, nos dice Greg. Saludos a mi Greg hasta Costa Rica. Oye, muchas gracias. Oye, varias personas se pusieron a ver La Mata Viejitas por la recomendación. Sí, la mamá de una amiga de Ana María, este, estaba viéndonos y oyó lo de La Mata Viejitas y dijo, Matanga, dijo La Changa y corrió a verla a Netflix. No, pues, ¿y si nos hacen caso los baldilludos? Al menos les metemos la duda de si está bien o está mal. Y van y corren y lo ven. Adriana Montenegro dice, pues, qué bueno que Andrea les dijo sus verdades. Claro que sí, claro que sí. Como dije, no. Eso está muy bien. Porque te digo, luego creemos que no les van a decir nada. Ahorita me escribían, ¿a Sergio Mayer le deberían de dar el premio del que hablaba a las espaldas de todos? Vamos. Vamos.